Porque los mismos progresistas, que acá, entre otras cosas, correctamente critican a mi ley por la dolarización y por lo que está haciendo, justifican el mismo instrumento en Venezuela. Entonces, tenemos que recuperar la coherencia. Porque el debate de ayer en Duro de Domar fue para intentar que recuperemos la coherencia. A ver si podemos llegar a algún lado. Si no con estos progresos no vas a llegar a ningún lado. Pero, claro, terminan siendo gorilas de izquierda. Terminan siendo gorilas, digamos. La pasan muy mal. Y después de 25 años, no hay derecho a pasarla muy mal, siendo un país petrolero. Y estando donde está, ¿no? En el Caribe. No es que estás como estamos nosotros en el fin del mundo. Estás ahí, cerca de todos los mercados, tenés, tenés todo lo que quieras hacer, tener. ¿Está bien? Es simplemente hacer bien las cosas. Y dolarizar no es hacer bien las cosas. Ahora, si se quieren olvidar de esto, los progresos argentinos, porque les viene bien, porque que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Bueno, y... Y ese fue el debate. Y se produce un punto de inflexión cuando Maduro dice, viva la dolarización. Sí. Faltó decir carajo. Sí, sí. Pero viva la dolarización, lo dijo. Bueno, la dolarización tiene la particularidad que tranquiliza la economía porque tranquiliza a los de arriba. Pero destruye a los de abajo. Destruye a los de abajo. Y esto es lo que está pasando. Porque en realidad, los que empiezan a emigrar son los de abajo. No es que emigran los de arriba, ¿eh? Los de abajo uno de arriba se fueron a Miami. Eso volvieron con la plata para la dolarización. De un sector de la economía venezolana. Sí. Que es como una gran zona franca. Comprás en dólares, vendés en dólares, no hay impuesto, alguna cosita. Entonces vos compras ahí, en esos almacenes, y parece que te lo vas en París. Resolvió el desabastecimiento para el ABC1, los de arriba. Y no sé si llega a C1, debe llegar a B nomás. Entonces, ahí tenemos un problema. Porque es un desorden que se empieza a dar y sobre todo, los sectores populares, tarde o temprano van a pasar la boleta. Que es lo que está aconteciendo. Al margen de decirles, ¿el resultado de las elecciones son o no son? Sí. Esta es la realidad. La economía venezolana está creciendo con una tremenda injusticia. Entonces, acá se viene un problema. Porque los mismos progresistas, que acá, entre otras cosas, correctamente, critican a mi ley por la dolarización y por lo que está haciendo, justifican el mismo instrumento en Venezuela. Entonces, algo... Tenemos que recuperar la coherencia. Porque el debate de ayer en Duro de Domar fue para intentar que recuperemos la coherencia. A ver si podemos llegar a algún lado. Si no con estos progres no vas a llegar a ningún lado. Terminan siendo gorilas de izquierda. Terminan siendo gorilas, digamos, ¿no? O sea, terminan... Como en la Unión Democrática. Quiero decir... Se vistan de rubio, se pongan ojos celestes, hablen en esdrújula. Terminan siendo gorilas. Entonces, terminan recabando su alianza internacional con los chinos. Entonces, olvídate que la Argentina se vuelve a industrializar. Olvídate. 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 Y así sucesivamente. O sea, en vez de mirar desde el interés nacional, miran desde su pretendida ideología. Y terminan castigando a los sectores populares. Además... Esto... Esto... Para esto sirvió el debate ayer en Duro de Domar. Y sirvió el debate alrededor de Venezuela. Después, si hubiese ganado la oposición, ¿seguía con la dobleización? ¿Iba a ser una política económica, al servicio de los sectores populares? No lo sé. No lo sé. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Ahora, pensar que esto que están haciendo en Venezuela beneficia a los sectores populares es un error barrafal. Y me parece oportunísimo que digas esto, Guise, porque si no entramos en una disquisición que me parece que no es correcta. Que recién la estaba debatiendo con Seba, que está acá al lado mío, él es peronista, es morenista, está integrado a principios y valores, y yo le explicaba a él que esto no es un... La discusión de... Yo le explicaba. Yo le daba un punto de vista y le decía que esto es, primero, para que vos te estuviese hacer una caracterización de él, digamos, que es la misma que la podés hacer de mí. No estamos ideológicamente encontrados. Lo que yo sí le decía a él, vos no estuviste en Venezuela. Yo sí estuve en Venezuela. Entonces yo sé en qué condiciones vive la gente en Venezuela. Y también le dije que cuando le fui a hacer una nota hace ocho años, porque el libro lo escribimos hace ocho años, al padre de María Corina Machado, que era como si fuera Paolo Roca en la Argentina. ¿Está bien? Era el dueño de la Tetín venezolana, el padre de Corina Machado. ¿Sí? También creíamos que habían llegado a un edificio y en realidad era la casa del tipo. En Venezuela hay... Está muy roto el esquema social. Por un lado está los tipos que tienen mucha guita y por el otro está el resto de la gente que vive muy mal. Muy mal. Dicho esto, ya está. Era algo que quería agregar. Nada más. Mira, Chávez vino a implantar la justicia social. Con la dolarización no se implanta la justicia social. Punto. Ese es todo el debate. Ese es todo el debate. No es necesario empezar que si el contexto, que si la ideología, que en realidad, porque un instrumento... Si vos tirás bombas atómicas para destruir a otro pueblo, sos malo. Punto. No me importa si la tiraba Stalin o la tiraba Truman. Sí. ¿Está bien? Son malos. Punto. No, no, no. No entendemos con disquisiciones extrañas. No, porque en realidad como le hicieron sanciones, ah, como le hicieron el bloqueo, entonces utilizamos la moneda del que te hace el bloqueo. Y ahí se terminó el debate. El riesgo. No, porque los rusos dicen que hay que hacer eso, pero de ninguna manera. De ninguna manera. Lo hicieron porque son los dólares de Miami. De los venezolanos y cubanos de Miami. Esa es la realidad que fueron a hacer negocio. Y ya sabe que se le metieron. Y que esto termina, y esto si sigue la dolarización, va a terminar muy mal. Va a terminar muy mal. Entonces no tiene nada que ver esto con lo que fue el proceso de Chávez. Un proceso interesante, popular, bien, desde lo nacional. Pongo el tema de las conversaciones con Fidel, porque ahí el negro empezó a hablar de el chalismo siglo XXI sin decir nunca lo que era y a dónde quería llegar. Está bien. En su proceso de maduración, bueno, la muerte lo encontró antes. Pero está claro que no hubiese dolarizado. Y si, el instrumento de la dolarización es un instrumento antitético a los sectores populares. Por eso, Correa termina como termina en Ecuador. Ahora, los sectores populares siguen reivindicando a Correa. Perdón, progresistas siguen reivindicando a Correa. Yo no tengo nada personal, pero no pudo salir de la dolarización. Claro. No, pero en realidad que hay que discutir otras cosas, porque también que la agenda 2030, que esto, que aquello, que el derecho a la minoría, todo lo que quieran, muchachos. Pero después termina todo mal. Como terminó la Argentina con este gobierno socialdemócrata de Alberto, como está pasando ahora en Venezuela. porque es lo que vos estás diciendo de Venezuela sigue pasando. Por eso, Dugan decía, yo tengo familia en Venezuela, la esposa es venezolana, viaja para allá y se la pasan muy mal. y después de 25 años no hay derecho a pasarla muy mal siendo un país petrolero y estando donde está, ¿no? en el Caribe. No es que estás como estamos nosotros en el fin del mundo. Estás ahí, cerca de todos los mercados, tenés, tenés todo lo que quieras hacer, tener, ¿está bien? Es simplemente hacer bien las cosas y dolarizar no es hacer bien las cosas. Ahora, si se quieren olvidar de esto, los progres argentinos porque le viene bien, porque que no sé qué, que no sé qué, bueno, y ese fue el debate. No, no, si yo lo vi, lo, además, lo vi de alguna manera no podía correrme de la pantalla porque yo entendía lo que vos estabas diciendo que es precisamente esto, es decir, y por ejemplo, Cintia García te llevaba a un lugar que no era al que vos querías ir, ¿sí? Pero bueno, en los debates normalmente pasan estas cosas pero el progresismo argentino tiene una idea equivocada de cómo son las cosas y hace una estigmatización. No, yo maquineo, la verdad que no, no, no son inteligentes, no son argumentos inteligentes, de hecho ya casi no hay economistas progresistas, son todos sociólogos, digamos, algún, ¿viste? Sí. Algún muchacho que estudia comunicación, y se ponen a hablar de economía y finalmente el debate pierde sustancia. porque en realidad, vos suponete que un sector de Occidente te hizo agredir, te agredió económicamente, te hizo un bloqueo. no fue cuando empezó no fue cuando empezó Chávez eso, de ninguna manera, de ninguna manera, Cisco estuvo hasta bien avanzado nuestro gobierno. Después, vino esta historia del socialismo en el siglo XXI, empezaron a producirse situaciones desagradables, en términos económicos, terminaste con esta dolarización. En el medio se cayó la producción petrolera enormemente, enormemente, enormemente. Bueno, entonces, pensar que no se puede, que no podés poner a tu pueblo a trabajar porque A, B, C, que tienen que vivir de dádiva, después inventaron eso de PDVSA que importaba comida y que se faltaba comida como si fuera un gran almacén. Muy parecida a la estupidez que quisieron hacer con YPF en el gobierno anterior, ¿eh? Sí, sí. ¿Te acuerdas que querían hacer YPF alimento? No sé qué tontería. YPF alimento, sí, tal cual. O sea, YPF no era eficiente haciendo lo que sabe hacer, que petróleo y resulta que querían que se metieran los alimentos. Bueno, cabezas de chorlito. Y así terminó el gobierno ese. Casi de adolescente también, ¿viste? Pensando y haciendo cosas que no tienen nada que ver con la seriedad del peronismo cuando hace economía. ¿Y dónde está esa seriedad? En la década ganada. Y esta es la gran discusión, amigo. Sí. Esta es la gran discusión. Uno reivindica el Chávez del principio del siglo. Una cosa seria que intentaba mejorar Venezuela, igualar la distribución del ingreso, que nunca se planteaba salir del capitalismo, distribuir mejor. Era el debate con el peronismo. Dejame preguntarte por... Y ahí empezaba... Ahora, el problema que tenemos con el progresismo es que quiere hacer una economía que no es la de la década ganada. Entonces, se junta con los chinos, pierde, pierde... Hace... Estamos discutiendo ahora una gran inversión si va a Río Negro, si va a Buenos Aires, para exportar el gas, no para reindustrializar. Claro. No para reindustrializar. Si vos me decís, mirá, vamos a exportar el gas que sobra. Bueno, ¿cuánto sobra? Después que pongamos a full la industria argentina. No. El esquema es... Sin pensar la industrialización de la Argentina, porque si no, no hace tremenda planta. Claro. Pero para afuera. Esto es lo que termina pasando. Esta es la verdad de lo que está aconteciendo. Y en el peronismo esto es una discusión profunda. Que hay que saldarla dentro del peronismo. Con las 20 verdades y las doctrinas. Y que los progresistas hagan su espacio. Quizás no encontraremos en un frente electoral. Pero mientras esté todo mezclado, esto no sé. Porque si cita a García, hablaría desde su espacio político. Pero el problema es que quiere hablar desde el peronismo. Y se reivindica peronista. Entonces uno tiene que decir, mirá, el peronismo no es lo que vos estás diciendo, García. Peronismo es otra cosa. Lo que vos estás diciendo, yo no te lo discuto desde tu lugar. ¿Cómo no voy a discutir con un marxista sobre el marxismo? Bueno, vos sos marxista, listo. Yo creo en Dios, que qué sé yo. Listo. Cada uno tiene su conmovisión. Ahora, decir que el peronismo es ateo, no está bien. Porque es una doctrina cristiana y humanista. Entonces, cuando me quieren decir que el peronismo es la dolarización, como la está haciendo Chávez, porque el contexto, perdón, Maduro, porque el contexto, y yo, no, muchachos, no es eso. Porque eso es atentar contra los sectores populares. Deja de preguntarte por qué es el socialismo del siglo XXI, no, tampoco lo es. Si me quieren hacer una empresa petrolera, una empresa alimenticia como PDVSA, tampoco es. Tampoco es. Bueno, estas son las discusiones de fondo. Y con Kirchner esto se saldaba por sentido común. Bien. Escuchaste lo que dijo Mele ayer en La Rural. Sí, algo sí, dijo lo de siempre. Sí, sí, algo escúchese. Más que nada le presté atención al escenario. Sí. A mí me parecía que ese escenario no era la dolar. No sé qué te pareció a vos, que sos un viejo lobo de mar. Sí. Pero a mí me pareció que el escenario de La Rural no era la dolar. Primero era un domingo. Siempre es un sábado al mediodía. Siempre, históricamente. Históricamente, sí. Y segundo, no estaban esas capelinas, no estaban esas señoras todas en pelifolladas, no estaban los señores con esos trajes. A mí me pareció que La Rural no fue ayer. Yo aconsejo que hagan una comparación de las fotos históricas en este siglo. Tampoco es necesario. Y dice, que comparen con lo que fue ayer. Ayer parecía una platea de unos muchachitos que estaban dando vueltas por ahí. A mí me parece que La Rural ayer no estuvo en La Rural. Vos me entendés lo que te digo, ¿no? Absolutamente. Lo que yo digo es esto. Y lo pongo como consideración y corre por cuenta mía. Indudablemente, este muchacho está jugando a ser presidente, ¿sí? Creo que no tiene ninguna responsabilidad, ni siente de la responsabilidad. Por eso hace muchas de las cosas que hace y nos lleva a estrellarnos a todos si no tomamos decisiones. ¿Sí? Porque ya diagnóstico hemos hecho mucho. Lo que digo es que tenemos que empezar a... No se me ocurre cómo tomar las decisiones. Lo que sí digo es que este muchacho va a estrellar la calecita. No hay... Perón decía que no hay peor cosa que un boludo con inquietudes. y yo tengo la sensación de que indudablemente este tipo nos va a llevar a un lugar que nosotros presumíamos que nos podía llevar lo que sí creíamos que no se iba yo o por lo menos creía que no se iba a animar a tanto y sin embargo se anima a todo. ¿Sí? O a muchas cosas. Sí, puede ser. Me parece que lo de ayer volviendo al tema de la Rural lo desarticuló cuando vio el palco que había vio que la presencia que tenía era muy menor el discurso también era muy menor el discurso de Pino bueno dijo lo que tenía que decir. Sí. En realidad me pareció casi un acto en caballito digamos ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro caballito tirando para Floresú para hacer me pareciera que eran esas bibliotecas populares donde se juntan los muchachos que están de vuelta digamos que haces un acto para una conferencia y escuchándose alguna cosa no me pareció la presencia de la oligarquía argentina y si la duda no estuvo la oligarquía es que la vaciaron ¿la vaciaron? Parece que esa y sí la vaciaron no fueron no, no sí, sí no fueron no fueron está claro entonces la vaciaron entonces ayer me parece que ese es el dato relevante ya perdió el respaldo del mercado ahora pierde el respaldo de los sectores terratenientes oligárquicos de la zona núcleo de la pampa húmeda me parece que cada vez está más en soledad y se va generando las condiciones para que este chico demos vuelta a la página venís diciendo hace un tiempo que este gobierno está acabado está agotado y esto que acabas de decir ahora refuerza esta idea ¿no? o sea los mercados le soltaron un poco la mano la relación con el campo es sumamente tensa de hecho el domingo se vio digamos un pedido del campo y Milley pidiéndoles paciencia ¿qué lo sostiene a Milley? que no hay alternativas y cuando empezamos a hablar de alternativas te vienen con la dolarización de Chávez o de Maduro bueno ridículo o te viene en la alianza con los chinos ¿está bien? ridículo ridículo ese es el problema porque nadie es sensato puede pensar que a la Argentina le va bien porque hagas una alianza con los chinos nos falta una discusión programática de qué matriz productiva necesita Argentina el problema es cuando lo empezás a articular los muchachos que están adentro joden esta es la realidad el progresismo en este esquema donde no queda claro y donde se mezcla todo jode ¿está bien? el progresismo tiene que hablar como filomarxista y nosotros tenemos que hablar como peronistas y hay que dividir los campos y que el pueblo elija te podés juntar en un frente electoral como no vamos a paso y se eligen ahora cuando no queda claro lo que es el peronismo este es el problema que es lo que nos pasó con Alberto Fernández ¿está bien? pero las ideas filomarxistas pueden convivir en una mesa de neutralización o no ayer el presista García y Moreno para el público discutían dos peronistas y yo digo no ahí había un solo peronista ¿está bien? conceptualmente y la otra dice que sí que es peronista que se yo pero piensa desde otro lugar piensa desde otro lugar pero Guillermo digo las ideas filomarxistas pueden convivir en una mesa donde se discuta la industrialización de la Argentina me parece que hay una discusión también de método ¿no? el progresismo tiene una cuestión de método no hay posibilidad de discusión en una mesa tiene que haber síntesis porque son ¿cómo hacer para discutir un ateo y un católico y que tengan síntesis? no, no hay cada uno tiene que tener su expresión después te encontrarás en un frente pero se gobierna con una doctrina clara ¿claro? digo pero a nivel método el progresismo también tiene ahí me parece que es donde hay mayores diferencias también ¿no? porque digo hay una cuestión más del individualismo por parte del progresismo y el peronismo históricamente digamos o sea lo que lo que demostró frente a esto es esta acción de cuerpo de organicidad el verticalismo y la diferencia entre movimiento y partido está clarísimo por eso hacen partido y están tan preocupados por los partidos nosotros estamos tan preocupados por el movimiento esta discusión es muy interesante muy profunda no niego un frente electoral estamos discutiendo el corazón del gobierno ¿está bien? y Perón decía se ganan las elecciones con un frente electoral pero se gobierna con la doctrina claro así que esto y esto lo que estamos discutiendo es doctrina hola marxista o filo marxista o la Perón no vamos a discutir bueno adentro dentro de tu espacio dentro de lo que fue ¿y qué política económica vamos a hacer? ¿la de la década ha ganado o la tontería de los últimos años? también de Cristina claro Cidia García por otra parte estamos discutiendo muchachos estamos discutiendo eso no digo en la discusión de hacer el nombre y apellido que quieran ¿la tontería de los últimos años de Cristina o la década ganada? esto es lo que estamos discutiendo pero si Cristina hizo la década ganada claro que sí por eso es un referente de algunos sectores relevante ahora el progresismo es el responsable de las últimas tonterías ¿está bien? ahora en términos internacionales ¿es América para los americanos o es alinearte con China? ¿por qué si antes hacía un gobierno de la década ganada empezaste a hacer tonterías? ¿no puede ocurrir que el contexto geopolítico también condicione como lo que hablamos de Maduro como lo que hablamos de Cristina? ahora es mucho más favorable ahora es mucho más favorable es mucho más favorable la irrupción de Trump cambió el mundo y lo volcó hacia nuestras ideas es mucho más favorable además déjame decir algo terminó la globalización ahora es mucho más favorable el mundo guise guise para digo además esto corre por cuenta mía además Cristina no es Néstor es decir no 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 piensan igual pero es que a mí no me gusta porque es la misma no no es que es otra cosa de la gente que decía yo soy peronista de Evita y no de Perón no pero no no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo es decir Néstor tenía una idea y Cristina tenía otra de hecho ¿me entendés? sí sí por eso pero en otro mundo también no 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 históricamente el mundo es el mismo va cambiando con matices es decir que de cualquier manera acá Néstor era una cosa y Cristina era otra ¿sí? o es otra ¿sí? esa es mi idea no pero no no es cierto que entre Cristina y Néstor cambió el mundo el mundo cambia con Trump lo que vos hiciste fue pelearte con Obama porque le le abriste una valija militar en un avión ¿no te acordás? con los alicates de Timerman sí esto es lo que pasó no es que cambió el mundo cambió con Trump el mundo que nosotros tuvimos que administrar fue el mismo mundo que tenía Cristina no no es que había cambiado el mundo el mundo cambió con la irrupción de Trump y ahora y obviamente el surgimiento de Putin ya ha consolidado y obviamente ahora estamos estamos en un mundo mucho más favorable porque viene para el nacionalismo esto es mucho más favorable esta es la realidad ahora es el momento del peronismo cuando es el momento del peronismo nos enfrascamos en debates sí sobre la dolarización en Venezuela si eso está bien o hicieron lo único que podían hacer ah mira que gracioso y ahí se entiende porque algunos sectores progresistas dicen ah cuidado que mi ley por ahí le acierta con la dolarización a eso estamos haciendo prueba y error a los pavotes digamos esto es lo que termina pasando entonces obviamente es América para los americanos si no no te vas a reindustrializar entonces no estamos jugando un tema menor no estamos jugando estos debates son debates profundos que los tenemos que tener los tenemos que reflexionar y tenemos que saldarlos y lo que tiene que terminar pasando es que los progresistas hagan su espacio político claro como lo tuvieron toda la vida y después te encontrás en un frente electoral pero que cuando hable el peronismo hable claro y fuerte no con cosas raras muy bien amigo gracias 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 gracias